Y continúa prófuga la pareja acusada de maltratar y envenenar a una adolescente de 15 años en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Ayer se realizaron algunos procedimientos en esa zona del país, en una de las viviendas allanadas encontraron pequeñas porciones de marihuana. Lo último que se maneja en este caso y que fue confirmado por la propia agente fiscal que investiga el hecho, es que los estudios laboratoriales y médicos confirmaron que esta adolescente de 15 años fue abusada sexualmente. Agentes de la División de Homicidios y de Narcóticos realizaron dos allanamientos simultáneos en residencias donde aparentemente se habrían ocultado Rosa del Valle y Anderson Ríos. La fiscal del caso indicó que incautaron varias evidencias, entre ellas una porción de marihuana y una camioneta en cuyo interior había un contrato a nombre del denunciado. Fueron dos vehículos, también dinero en efectivo, una porción de supuesta marihuana, teléfonos, chips, entre otras cosas que hemos incautado. La fiscal Sandra Díaz precisó que una de las viviendas estaba a nombre de José Humberto Agüero, de quien la policía sospecha que estaría involucrado en el caso. De acuerdo a los resultados médicos, la fiscal confirmó que la menor sí fue abusada sexualmente. Returanía habló con el abogado de los acusados, quien todavía maneja la información con gran hermetismo. ¿No tiene ningún dato todavía? No, todavía no. ¿Y es cierto que se encontró marihuana en una de las viviendas? Sí, no estamos seguros de eso, pero vamos a ver el abogado en el transcurso del día. ¿Pero esas viviendas están a nombre de su cliente? No, 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 no está. ¿Anderson Ríos tiene antecedentes en Brasil, abogado? Esa es la primera en preguntar. No, no tiene. No tiene. Y acá tampoco. ¿Y usted sabe el paradero de sus clientes? No, no sé tampoco. ¿Dónde fue el allanamiento donde están ubicadas las viviendas allanadas? Estarían informando un recurso de la tarde que me puede llamar. Hasta el momento, la pareja continúa prófuga, por lo que el Ministerio Público solicitó la declaración de rebeldía de los mismos.